En un ambiente de fiesta, el presidente Otto Pérez Molina acudió a las instalaciones de la Academia de la Policía Nacional Civil a la graduación de la primera promoción de oficiales de su gobierno, la cual es conformada por 1.503 agentes, de estas, 274 son mujeres. Que va a ser un camino difícil, que va a ser un camino lleno de obstáculos, un camino lleno de tentaciones, un camino en donde van a estar expuestos a hacer el sacrificio más grande que es entrenar tu vida para servir a todos los guatemaltecos y guatemaltecos. Con la aprobación del Acuerdo Gubernativo 153-2012 se dio vida a la Escuela de Formación de Oficiales de la PNC. Además, con asesoría del gobierno colombiano se formarán a 80 profesionales quienes se graduarán en un año. Hace 15 años, por la financiación del enfrentamiento armado, se trajo un nuevo sueño de institución de seguridad para el país. Esto fue la creación de la policía nacional civil. Con sus avances y su retroceso, 15 años de cumplir su misión. 15 años donde la mayoría han sido cumplidos. Recientemente, la institución de seguridad entregó al mandatario la doctrina policial, misma que sentará las bases para reorientar el rumbo de las fuerzas de seguridad en cuanto a lealtad, servicio y compromiso con la población. Hoy quiero hablarles al oído. Quiero decirles que la vida sin compromiso no tiene valor. Que vivir una vida buena, una vida honrada, es lo que nos da felicidad. Además, el jefe del Ejecutivo espera que al término de su gobierno existan 10.000 nuevos oficiales para ayudar en la reducción de la impunidad. En la actualidad, el número de elementos policiales asciende a 25.000.